Hola, soy Matías Gutiérrez ¿Qué curso? Octavio B Escojo Sanso Domino Perfecto Yo soy Matías Sonbrano Segundo en el medio Y escojo Sanso Domino Perfecto Chicos, ¿qué es lo que más valoran de este curso de robótica que están realizando? Bueno, aprender sobre la alta tecnología que se va impactando hoy en día Y básicamente eso Sí Bueno, yo principalmente porque a futuro Yo me necesito ingeniería Ingeniería electrónica e informática Y esto está muy llegado a ambas carreras Perfecto Entonces, principalmente a mi carrera es muy triste Porque a mí me gusta mucho lo que es la robótica y la tecnología Entonces, por eso como que trae todo la trae y me va a sentir mucho futuro Y es muy interesante Y ese interés, ¿cómo nació? ¿Nació por un tema de vocación? ¿Por qué, no sé, lo viste en la tele? ¿Qué te llamó la atención en esa decisión? Principalmente siempre me ha gustado la idea de crear Crear, diseñar Todo eso como que era muy duro Y mis padres, mis padres, mis padres, me han comentado eso De imaginar cosas, hacer más Y como que siempre yo no he comentado Y ahora a mí me gusta mucho Crear, creando, creando Perfecto Creando cursos en distintas temáticas A esperar un fechito